Mira a la izquierda en avenida Dr. Félix Burgos Si mañana no estoy, dale no lloren por mi Se venga ma' que mamo' y nunca oí Me gusta el play, star play Man estrellado sin sentir Porque la vida real, todo lo pienso da mal Y si mañana no estoy, dale no lloren por mi Se venga ma' que mamo' y nunca oí a quien sí La plata basta, la invierta no se gasta Hay compres, falta nata, el beat me pide basta Vainas, gangsters, ritmo, quality de rata Ya no hay sueño, hay meta, contacto ya no basta Hay que viajar, sí, caigo Y yo cuando canto, es un chichita al tallo Pon el b-fly al espacio Por lo mismo desde no sé cuánto Mi futuro es una, mismo amplio Y hubo veces que descubierta el cuello Pero esos momentos me los guardo Cuando vine ni la amistad, ya está cumpliéndose el plan Ni la valión vera Y aunque yo débil al usar el andén en nombre de los que no están Me volví loco por ser poco con lo que se podía contar Porque se alejaron de nosotros por quererme salir Me gusta el play, star play Man estrellado sin sentir Porque la vida real, todo lo pienso da mal Y si mañana no estoy, dale no lloren por mi Se venga más que mamón Y nunca oí Me gusta el play, star play Man estrellado sin sentir Porque la vida real, todo lo pienso da mal Y si mañana no estoy, dale no lloren por mi Se venga más que mamón Y nunca oí a quien seguir No lloren por mi No lloren por mi No lloren por mi No lloren por mi